¿Qué quieres de aquí? Después de todo lo que me dijiste ¿Qué buscas de mí? Déjame decirte que ya tengo otro amor Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor aquí en Amar Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvidé ¡Y la chica es una bulla! ¡Sí! ¡No sé! ¡Cómo la nueva propuesta es folclor! ¡Aquí está! ¡Joselín Vidal! ¡La voz angelical! ¡Y la orquesta! ¡Zoomix! ¡Los cautivadores del folclor! ¡Desde la tierra de las retamas! ¡Garguaz! 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 ¡Garguaz Borrachera! ¡Gresero grabando! ¡Van a la urba record! ¡Producciones! ¡Guaraz! ¡Josel Urbano! ¡Garguaz! 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 Es un glamor, es a mí que me interesa, para que sepas, yo también tengo otra, una mejor que tú. Y las pervas abridas, ¡eh! ¡eh! Y las pervas abridas, ¡sí! ¡sí! ¡y las pervas abridas! ¡Así! Y estamos grabando, para la Urba Record Producciones, Guaraz, Joseph Urbano. Quería que te olvide, que se dejé en paz, que no friegue más tu vida, ahora que querés de mí. Ahora pido lo mismo, quiero vivir en paz, no friegue más tu vida, ya todo se acabó. Quiero volver contigo, entiéndeme por favor. Tengo otro amor, y estoy feliz. Tengo otro amor, a quien amar. Tengo otro amor, y estoy feliz. Tengo otro amor, ya te olvido. En el norte, zapatea, zapatea. En el centro, zapatea, zapatea. Y en el sur, tomamos la chelita. ¡Salud! Es la orquesta, showbeats, los cojimadores, el bailar. Estén y Vidal, el director. ¡Juniel Vidal! ¡Juniel Palacios, ese sordina! ¡Wilderquito en los cifrales! ¡Rodalquito, ese bajo! ¡Ese tenor, Basilio Vidal! ¡Y por qué me decido! ¡Lessandro en el clarinete! ¡Esos teclados! ¡Fredo y luna! ¡Esta guía, Polinaria y esa batería! ¡El culano Vitorio! ¡Ellos te hacen bailar! ¡Ellos te hacen gozar! ¡Es tú! ¡Somos, somos, somos! ¡Tu papá, tu papá! ¡Silver David! ¡David Sancherete! ¡Unidos! ¡Por nuestro folclón con orquesta! ¡Y con la urbe! ¡Producciones! ¡Para mis grandes amigos locutores! ¡Rober William! ¡Osario Yola! ¡Aleix Peteta! ¡Eso sí! ¡Oye, perro, sin coincidirlos! ¡Salud! ¡Amuévete! ¡El estilo! ¡La calidad y elegancia! ¡Es tu orquesta! ¡Showmix! ¡Los continuadores del folclor! ¡Y con paroles! ¡Y de muy buena onda! ¡Para todo el Perú! ¡Eso sí! ¡Suscríbete! ¡No te lo vay! ¡No te lo vay! ¡Suscríbete! ¡Por nuestro favor! ¡Para todo el Perú! ¡Suscríbete! ¡Vá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!